Y parece que Moni Vidente ya cada vez da menos predicciones cumplidas sobre temas relevantes, pues desde que supuestamente predijo la muerte de Juan Gabriel, parece que ahora ha ido de falla en falla. Ahora mejor le anda entrando al fútbol. Y es que unos días antes, Moni Vidente predijo que la gran final del clausura 2017 se daría entre las Chivas de Guadalajara y los Tigres de Monterrey. Así lo recordó la propia Vidente en un video que compartió en su cuenta de YouTube, donde dijo ¿A quién veo campeón? El Tigres puede volver a tomar la copa. O Chivas, cualquiera de ellos va a ser campeón, dando con esto que ambos serían los finalistas de este torneo. Aunque eso sí, hasta el momento no ha dado su predicción sobre quién será el absoluto campeón del fútbol mexicano. Aunque de todas formas parece que si a Moni Vidente se le acaba el trabajo en televisión, con sus constantes errores en las predicciones que ha tenido últimamente, al menos si le entra a las quinielas puede seguir ganando bastante dinero. ¿Y ustedes creen que esta nueva predicción cumplida de Moni Vidente realmente sea gracias a su don divino o que es solo suerte que le haya atinado a los dos ganadores?